Pero seguimos, seguimos a esta hora de la mañana, mucha atención rápidamente, Zully Calix, hay actividad católica allá en San Pedro Sula, anoche gran actividad católica estábamos viendo en México, hoy la iglesia, la Guadalupe tiene actividad en San Pedro Sula, y vamos con Zully que nos da algunos detalles de las celebraciones que se han iniciado esta madrugada, inclusive hasta con mariachis, en este momento hay una homilía. Así es, muy buenos días licenciado Eduardo Maldonado, a todos los televidentes de HCH y sobre todo pues a toda la comunidad católica, tal como usted lo manifiesta hoy 12 de diciembre, ya es tradición pues que toda la peligresía se pueda concentrar en cada una de las parroquias que profesan pues a la Guadalupana, y en este momento como usted lo está escuchando, con cantos a la Virgencita de Guadalupe se está desarrollando una bonita homilía, ha habido mariachis, aquí las actividades han comenzado desde las 5 de la mañana, es importante mencionar que se ha presentado aquí gran parte de la comunidad mexicana, como ser el cónsul de México aquí en nuestro país, se encuentra presente en estos instantes para poder ser partícipe de cada una de estas actividades que se desarrollan ya tradicionalmente cada 12 de diciembre. Mire usted como la gente ha madrugado, don Eduardo, tempranito la parroquia Guadalupe aquí, exactamente en este barrio muy cercano del centro de San Pedro Puzula, pues se encuentra completamente concurrido y ya el padre pues se encuentra listo para poder brindar algunas palabras. Y rápidamente pues voy a brindar parte de las actividades que se van a estar desarrollando a lo largo de este día, y es que hoy habrá procesión de peregrinos exactamente en punto de las 2 de la tarde, la cual va a salir desde la catedral, a las 3 se tiene planificada una eucaristía y seguido a las 6 de la tarde pues rezar el Santo Rosario. Esta es parte de las actividades, tradiciones que se respetan y que muchas personas pues continúan creyendo fielmente en la Virgencita de Guadalupe y es por todos esos favores que ellos pues aseguran que ella les ha cumplido, que es importante cada 12 de diciembre poder acercarse a sus pies, a su altar, cantarle, alabarle y pues darle gracias por todo eso bonito que ella les ha concedido. Así que estas son parte de las actividades, don Eduardo, que se están desarrollando y con estas imágenes de la gran cantidad de gente pues que ha madrugado para poderle dar gracias, yo me despido y voy a retornar con usted, pero vamos a estar al pendiente de todo lo que se desarrolle este 12 de diciembre por conmemorarse el Día de la Guadalupana.